Música Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy estamos aqui en, bueno, aqui en Soriana En el estacionamiento, pero ustedes saben que yo vengo a grabar seguido Pero el dia de hoy estamos en una de las pruebas de motocicletas Que imparte Itálica y los cursos de manejo que tambien imparte Itálica Y hoy probamos la 125 FL Yo les invito a que vengan a probar las motos Si tu no sabes conducir, esta es tu oportunidad para poder aprender Sin ningun problema, tienes un buen espacio para poder realizarlo Aparte, pues las personas de aqui te enseñan bastante bien Y tambien te proporcionan equipos de seguridad Tenemos las caderas, las rodilleras Y obviamente tambien te pueden proporcionar casco Yo en este caso no lo necesite porque ya tenemos casco Y pues nada gente, vengan a aprovechar los cursos que esta impartiendo Itálica Hoy probamos esta motocicleta, la verdad me gusto bastante Ya es medio conocida en este mundo de biker Es una muy buena moto, es diferente a las de mas Ahorita les voy a explicar porque Y vamos a comenzar con el video, el test ride Asi que acompáñenos Que onda gente como estan, aqui vamos a ver un pequeño curso A ver como nos va Vamos a ver que tal amigos, pues vamos a aprovechar este curso que ven partir, nos acaban de prestar una... bueno el equipo de seguridad y les vamos a dar, nena el equipo de seguridad la pequeña y ahorita voy a intentar hacer los conos el equipo de seguridad el equipo de seguridad el equipo de seguridad y pues si, este es un curso que imparte para que pruebes las motocicletas yo tengo entendido que esta no se no se puede vender al público en general mi hermano tiene una de estas para realizar sus trabajos diarios y este y si es la 125 Z ahorita creo que ya se renovó y si, esta muy padre la moto y mas que nada que son cursos pues gratuitos les pueden impartir aquí para que puedas aprender a manejar mas que nada la frenada para que vayas aprendiendo ¿no? lo lo básico y lo vital que es el motociclismo ¿y a que hora me enseñan a hacer caballitos wey? ahorita vamos a ver un drifting wey y un sky horse quiero intentar esta madre wey pero no se puede vamos a darle vueltas sin tirar los pinches conos no me acostumbro a la moto me queda muy pequeña rápido 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 pero aquí no se cual es el tipo de frenado o que sin tirar el cono vamos a intentar hacerlo mas rápido sin poder tirar los los fucking conos wey wow a ver otras manos pues en esta parte ya en la parte de arriba podemos encontrar las cosas totalmente vitales de la motocicleta que es obviamente el acelerador este corta corriente para poder encender las luces este el botón de encendido aquí también tenemos el freno delantero el cual se me hizo muy bueno ya saben que yo soy muy amante de las motos que tienen freno de disco delantero aunque la que yo tengo ahorita pues no tiene la posición del manillero está muy bien está relativamente alta pero muy cómoda aquí tenemos los indicadores de direccionales luces altas neutral y también tenemos indicador de velocidades primera, segunda, tercera cuarta y quinta de este lado pues tenemos esta me encanta porque si tiene indicador de gasolina y miren podemos ver ahí enfrente la nueva 125Z pero se ve bien se ve bien este y también tenemos indicador de velocidad que podemos encontrar bueno alcanzar hasta 140 kilómetros bueno que en realidad llegaríamos a 100 más o menos y las revoluciones por minuto que aquí dice que llegamos a 12.000 revoluciones de este lado tenemos el clutch que se ve bastante bien es el embrague la piña izquierda tenemos este luz de paso o el claxon ocular como ustedes lo llaman luces altas luces bajas direccionales y claxon que suena muy padre ok gente pues vamos a hablar de las características de esta motocicleta principalmente si somos observadores podemos ver que es la 125FL pero en realidad es la 125Z la versión anterior pero ya la 125Z la acaban de renovar así que bueno tal vez sigan con este modelo como FL bueno de ahí podemos ver que es totalmente blanco la versión Z era rojo con negro me parece un cambio radical que también podemos ver es en las llantas los rines de esta motocicleta son de rayos mientras que la de la Z eran de aspas y algo muy padre que podemos encontrar en esta es que incorpora unas llantas marca Pirelli modelo City Cross lo cual se me hace algo muy muy padre ya que las demás llantas de las otras motos itálicas son marca itálica y este ya incorpora Pirelli también tiene un portabultos o una parrilla para que puedas poner ahí una caja o una cajuelita extra y también incorpora unos sliders o parrillita o tumbaburros no sé cómo se dice para que si se te llega a caer la motocicleta no llegas a sufrir ningún daño lo cual es algo muy padre y también bueno esta motocicleta incorpora las direccionales al costado del tanque lo cual la hace ver muy padre es una moto que me gustó bastante a mí me queda un poco chiquita me costaba un poco de trabajo poder hacer los cambios con mi con mi pierna y bueno con mi pie pero si es una moto muy padre yo siento que si mides menos de 1.70 te queda bastante bien ahora se siente muy bien es una moto muy cómoda la única desventaja para mí es que me queda un poquito chiquita de aquí del tanque mis piernas pasan un poco tal vez sea por la por la rodillera pero si pasa un poquito más mi pierna entonces como que si yo me iría por una opción un poquito más grande tal vez la 150 o la 250Z pero si en general siempre es una moto muy suavecita ligera muy muy ligera y si gente vengan aquí a los cursos es totalmente gratis pueden aprender a manejar si tu no sabes manejar pues aquí te pueden enseñar los compañeros y si también ya sabes manejar pues divertirte un rato probarlas por si tienes antojo de comprar tu motocicleta o otra que tengan exhibida ahorita pues nada más tenemos estas de acá muchas iguales a esta y una otra motoneta y ya saben gente yo soy Anil Castillo y nos vemos en el próximo video chao chau chau